Hola, hola mi gente hermosa, ¿cómo están el día de hoy? Espero que todos se encuentren muy bien. Bienvenidos a su canal Compras Sui Generis. Mi nombre es Edith y el día de hoy les quiero mostrar, les quiero compartir estos vestidos bellísimos en tallas grandes. Si tú tienes unas caderas grandes, hermosas, y te ves así que dices, tú no puedo encontrar un vestido perfecto para mí, pues bueno, aquí te muestro algunos modelitos que te pueden caer súper bien y te puedes ver elegante y hermosa. Miren estos modelitos, qué bello se le ve a esta. Mujer, a esta modelo, a esta preciosa. Vean este vestido igual muy hermoso, se ve muy bonita ella, muy elegante. Miren este otro floreado con su chaquetita naranjita también queda perfecto. Vean este amarillo con negro, amarillo con azul, este rojo, vean esta belleza de vestido. De verdad que se verán, vean este igual preciosísimo, este vestido estampado, bien cómodo se mira. Tiene unas buenas categorías la modelo. Entonces, vean esto, se ve súper bonito, elegante, precioso, este azul, este naranja, con sus botoncitos. Lo pueden combinar con lo que ustedes gusten. Vean este vestido hermoso como para ir hasta la iglesia. Vean este para ir a una fiesta, a una boda, a lo que ustedes quieran. Vean este, hasta para ir a la oficina así toda elegante. Les quedaría súper bien. Todos estos modelitos son en talla grande. Vean este negro con ese acabado aquí arriba, que padrísimo se mira. Este azul está divino, a mí me encantó. Colores estampados y vean la forma, la silueta, este también está muy bonito, precioso. Pues bueno, mis queridas amiguitas y amiguitos, yo les dejo por el día de hoy, sin antes decir, muchísimas gracias. Gracias por estar en esta casita y nos estaremos viendo en otro próximo videíto. Adiós.